...viejo, ¿me entiendes? Vendiendo hasta su departamento para curarle la salud y luego el viejo asqueroso se mete con una chiquilla y la deja. No, señora. Señora, ustedes no aguanten, señora. No hay que aguantar. Vamos a estar cuidando al tipo con la próstata mal, que ni se le pare el pájaro y encima uno tiene que estar aguantando que te engañe. No, señora, no aguante la sinfidelidad. ¿No hay un margen de que pueda ser todo un culebrón? Yo, en realidad, hay muchos que creemos que ha sido un gran culebrón todo esto. ¿Tú crees eso? A mí me parece que ella ha sufrido muchísimo. ¿Y qué opinas de Carmen ahora, haciendo humor de esto? Bueno, la vemos también. Ah, me encanta. Sacar todo afuera, realmente. Me encanta. Yo lo primero con ser mi dama de plata a verla. Hay que sacar todo afuera. Y Carmen, hay chicos hermosos. Olvídate de ser enfermera de un viejo, mamita. Que te encariñe un hombre joven como yo. Uno se siente... Mírame, mamita, mírame. ¡Y Carmen! ¡Se paró! ¡Una fiel de estrella! ¡Laura, vos en vivo en América, mi fama! Un lujo que nos damos. Esta mujer revoluciona todo. Y hoy vino la Argentina y se topó con Angelén Paleo en el programa M. Tenemos algunas imágenes para ver lo que pasaba esta mañana. Porque ella dice, es una... ¿Cómo le llamaste? Mirá, cato, cato. Lo que quiero decir es que a mí me parece patético que se le dé a los jóvenes el mensaje de... Para ser famosa... Lo digo que eso es en todos los casos, en algunos. Para ser famosa no importa el talento, no importa lo que hayas estudiado. Si me metes a la cama con un viejo decrépito... Igual no están así, no están así, no están así. Ni tampoco es un mensaje. La verdad es un caso que hizo revolucionar la opinión pública. Lo que ha hecho, que ha hecho, que... Esa es una gran bailarina de tango. Ah, bailarina de tango. Tenía un cuadro importante de la compañía de Carmen como bailarina de tango. O sea, peor, porque sabía que el tipo era marido de Carmen, trabajaba para Carmen, que maté con el marido de ella, peor todavía. O sea, no solamente gata, es una porquería. Que él haya querido y ella no haya aceptado, no puede ser. Ah. Perdón, yo lo dudo eso, no. No soy tan ingenua, mamita, no. La infidelidad es mi tema, es de lo que yo vivo, es lo que yo hago. Y eso se nota, la verdad. Ahora en un rato vamos a ver un tape cuando ella pensaba que su marido, su novio, le había sido infiel. Ah, por agarrarte, eso siempre hago yo, por si acaso. Por si acaso, ataca. Esto pasaba esta mañana, mira, Laura Bozzo versus Ayelen Paleo, mirá. No, versus, no. El programa está dedicado a los desgraciados, ¿no? Los desgraciados como Santiago Bal, que se meten con chiquillas. Y lo que a mí no me gusta personalmente es que creo que la mujer debe bailar por el talento, no por lo de adelante y por atrás, sino por acostarse con un viejo por chico. Mi amor, vos no me viste a bailar. Ah, no era eso, Tartus. Primero, no la conozco, segundo, no me vio a bailar, tercero, no sé quién sos. Y bailar nunca te he visto, nena. Y bueno, entra a internet y fíjate antes de hablar. Hagamos una cosa, ahora les informamos a cada uno a quienes piensan ser famoso por ser infiel. No sé quién sos, no sé quién sos. Ahora te explicamos. No sé quién sos, no sé ni cómo te llamás, mi amor. Laura Bozzo, conductora. No sé ni quién es. No sale, pues, porque eres ignorante. No sé ni quién es. Calmate. 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 No sale nada de televisión, mamita. Tranquila, señora, la pastilla. Lo bueno que sabe es que es la plata con un viejo. La pastilla, señora. Le aplauso a Carmen Barman. ¡Qué me guía! La pastilla, señora, la pastilla, la pastilla, Carmen. Corre un aplauso, Carmen. Muy bien. La pastilla, señora, la edad la altera. Esperen, ponemos un consejo, por favor. Seguida hasta las cinco. La edad la pone mal. Por favor, después del corte. Con respeto. Tranquila. Después del corte, Nicolás, respeto, por favor. Laura, indignada porque es amiga de Carmen. Y bueno, obviamente, a Shelly. Pero la señora es una maleducada, no me conoce más. Yo no la conozco. Silencio, por favor. Si la he ofendido, lo lamento. No es mi intención ofender. Me consta lo que Carmen hizo por ese viejo decrépito del marido. Me consta cómo se sacrificó. ¿Qué opinás de Santiago Bal? Me dasco ese viejo ridículo. Porque hay que ser bien viejo y bien ridículo, ¿me entiendes? Para meterse con chiquillas por plata. Porque obviamente la chiquilla que busca de un viejo la plata, está la billetera, es obvio. Eso a mí me da asco. Discúlpame, Wal, una gotita. Este señor me da asco. Esa es la palabra. Y se lo digo en su cara. Santiago Bal, te conozco. Me das asco. Y a Carmen te digo, mamita, estás regia. Eso de la edad es el complejo de las chiquillas, ¿me entiendes? Que no tienen cerebro. Más vale el talento, como decía María Félix, que cualquier cosa de la edad. Entonces, Carmencita, tú puedes buscarte quien quieras. Ese tipo, como dice tu madre, nunca te quiso. Porque ese faltamiento de respeto público... Ayelente quiere decir algo. Yo no la conozco. Bueno, les digo a ustedes, no, porque yo a la señora no la conocía. Entonces entré a googlear su nombre y me enteré que la señora, como dice que yo estuve con un viejo verde, me enteré que salió con Fujimori, que no es un viejo verde. Que yo salí con Fujimori, ¿se no? Por plata, también me enteré. Bravo. También me enteré que... Solamente quiero decir algo. Presa en una TV. Yo sí quisiera decir algo. Presa en una TV. Presa en una TV. ¿Tú presa en una TV? Presa en una TV. ¿Cómo presa en una TV y no la dejaron salir? Hay un estudio que realicen. A ver, a ver, a ver, a ver. ¿Cómo es cerrada, señora? Eso es la persona ignorante que recurren a Google porque no saben. No sé qué he estudiado. ¿Has estudiado algo, mamita? Entonces, por supuesto. ¿Terminaste la escuela? Por supuesto, gracias. ¿Qué estudiaste en la universidad? Porque hago baile, estoy... Bueno, yo soy doctora en Derecho y en Ciencia Política. Tengo cerebro, ¿ok? Saliste con un hombre casado. En cuanto a Fujimori, nunca salí con él. ¡Presa en la TV! ¡Presa en la TV! Y en cuanto a que estuve arrestada... ¡Presa en la TV! ¡Presa en la TV! ¡Presa en la TV! Obvio que sí, estuve en un set de televisión, creo que Leo lo sabe. Sí. Es una cuestión política y a mucha honra por defender a una niña que no había sido reconocida por su padre. Porque si la señorita leyera sobre mí, sabría que yo defiendo a las mujeres. Defiendo a las mujeres de hombres desgraciados y ataco a las gatitas que se roban a los maridos cuando uno... Y la última, la última. Y no hablo de ella. Y la última. Se sacrificó, trabajó. Con esto pasaba hoy en AM, durísimo, cruce, con una serie en paleo que googleaba. Seguramente le iban mandando algunos mensajes. Y sí, le han mandado mensajes mal, además. Tiene 20 años, es muy jovencita. Sí, bueno, de cerebrada total. Nunca vas a estar presa con una televisión, ¿no? O sea, bien brindita la pobre. De verdad, yo tengo hija de su edad y la verdad que me da lástima. No voy a entrar en una discusión porque no podría pelearla. Al agua sí la aplasto del cerebro que tiene. No se puede hablar. Pero sí, bueno, aclarar. Yo no me cojo, pendejo. Yo tengo un novio hace 12 años. Por favor de vocabulario, sí. Se dice mal acá, ¿no? Sí, acá no, no, no sé. Acá no, bueno. Yo no tengo relaciones con... Digamos, en mi país no es grosería. Sí. Te digo porque es diferente. No, está perfecto, está perfecto, sí. Yo salgo con un chico que es mi novio, que no es un chico tampoco, ya tiene 36 años. Suárez, ¿por dónde estás? Hola. Hello. Ahí está. Mira, en un rato lo vamos a pasar. 12 años vamos a cumplir. Mira. 12 años es una relación, no es una aventura. O sea, ya estamos juntos. Tu marido. Es mi marido, es mi pareja y nos vamos a casar este año. Pero no fuiste muy dura con ayer en palio. En definitiva, quien tenía un compromiso afectivo y moral con Carmen era Santiago y no ella. Pero, perdón, ¿y ella no trabajaba con él? Sí. ¿Y ella no trabajaba con ella? Pero no nos consta, digamos, o no podemos estar 100% seguros de que haya pasado algo. Y además, quien le debía respeto y devoción a Carmen es él, no ella. Sí, está bien. No son muy duras con ella. Nosotros sabemos cómo son los hombres, ¿no es cierto? Sabemos de qué pie cojean todos los hombres, son iguales. Cojean se puede decir, sí. Sí, eso sí se puede decir. Entonces, si tú sabes que es un viejito así, se te presenta la gatita, se empieza con el esto y esto. Es muy linda, Selena, es muy sexy. Bueno, de cara es una cosa espantosa, ¿no? Bueno, me imagino que le ponen la almohada y no se notará. Ahora, con esa celulitis, ponerse en minifalta a los 20 años, mamacita, mira cómo estoy yo a mi edad. Ahora pregunto, la verdad, así tenía los grumos en las piernas, ¿ah? Ten cuidado con eso. Las piernas con grumos. Y bola, una cosa así se le notaba. No, tú estás regia, mamacita. Ahora, vamos a ver qué pasaba cuando Laura Bozzo...